Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que soy un trabus en el maravilloso mundo de play together chicos, que tal por la vida, nuevo dia, nuevo episodio disponible por aqui en el canal Y en esta ocasión chicos, ojito, vamos a jugar una buena partidica, partidronca, en un maravilloso, pero estupendo, juego llamado play together, ya había dicho play together, el punto chicos, vamos a ver, nuevo dia, recopensa diaria, ahi estamos, perfecto, 200 de oro del tirón, como tiene que ser, ah si tiene que ser chicos, recopensa diaria, perfecto, ahi estamos Y ya estaria hermanos, ya estaria, a ver cuanto le queda por aqui el pase, ojo, 4 horas para que se termine, madre mia, 4 horitas, 4 horitas Vale chicos, vamos a recibir todo por aqui, dios mirar toda la recompensa que nos ha dado play together, dios, que pasada Que play together, siempre, pero siempre nos da un monton de recompensas, o sea, lo digo en serio, impresionante Dice por aqui, Dominiki, hola nueva seguidora, tu nombre es un poco raro, jajaja, loco Como que mi nombre es raro? Si es Feli King Pero que, Feli King King, por que raro? A quien me parece raro mi nombre? Porque a mi no me parece raro, de verdad, no lo entiendo Dicen por aqui, hola Feli King, eres mi fan, como, como voy a ser yo tu fan, si no se quien eres? Yo soy fan de Justin Bieber, pero, no se quien eres, de verdad, lo digo, osea, no es por nada, pero no te conozco Otro dia te haré, madre mia la ortografia, un regalazo, pues, muchisimas gracias, pero no te conozco para ser tu fan Dice por aqui, Celeste, me puedes dar un regalo, que no soy papá Noel, chicos, no soy papá Noel, de verdad, lo digo, impresionante Recuerda, chicos, que voy a estar haciendo esta dinámica cada vez que pueda, leyendo comentarios de suscriptores Y nada, vamos a Logrus, a ver que tenemos por aquí para reclamar, perfecto Recibimos esto por aquí, genial, fotos chicos, estupendo, y poco más chicos, poco más Estamos a llegar al nivel 6, que opináis al respecto, chicos Así que nada, dicho esto, vamos allá, vamos a ver que te les da el día de hoy una buena partidinga partidonga Deseadme suerte, hermanitos, por favor, que la necesito, hermanos, de verdad, la necesito De verdad, chicos, la necesito Iniciamos con luz roja, luz verde, verás tú, verás tú, verás tú Vale, chicos, vamos a darle, vamos a darle ¿Qué? Vaya, señor, pero, 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 hay gente que se lo ha tomado muy en serio ¡Hostia, Dios! ¿Habéis visto toda la gente que la acabo de palmar? ¡Dios! ¿Qué hace? Vale, vale, va, 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 chicos Intentaremos guiñar, ¿vale? Intentaremos guiñar, hermanitos Tranquilidad Vale Vamos ¡Dios! Por un milisegundo, ¿eh? Porque había parado, pero por un milisegundo, chicos Vale, perfecto Tranquilidad Buah, 55 segundos estamos lejillos, ¿eh? Que no me fío para nada Buah, ahí podemos avanzar un montón, chicos Lo lamento, pero ahí podemos avanzar un montón, hermanitos Uy, lo veo un poco dificilillo, ¿eh? Dios Dios, hasta luego Chicos, 30 segundos, no llego ni de broma, ¿eh? Nada, pues nada, a tomar por saco, Feli A tomar por saco, Feli Hoy no, no era tu día de luz roja, luz verde, de verdad Hoy no era tu día de luz roja, luz verde, de verdad, lo digo, impresionante Brutal, de locos, de locos A ver Buah, qué locura No hemos furulado, chicos No hemos furulado del todo A ver, otra partidilla Quiero la revancha, pero en otros minijuegos Ahí está A ver si tenemos mejor suerte en otra partida Venga, partidonga, chicos A ver si tenemos mejor suerte Ojo Buah, pues ya iniciamos bien Los peldaños de vidrio Playtogether se está poniendo dificilillo en los minijuegos Playtogether se está poniendo super dificilillo en los minijuegos O sea, lo digo en serio Ojo Veas tú Ojito Vale, aquí yo no me la quiero jugar, la verdad Espera que la gente abra un poco de camino Vale, yo no me la quiero jugar realmente Ojo Dios, pero por qué se la pegan sin comprobar cuál es la buena Esa es la buena, vale Podemos ir avanzando, chicos Poco a poco Podemos ir avanzando, hermanitos No me fío cuando la gente va llegando Porque comienzan a empujar Uy, uy, uy No me empujes, porfa Vale, vale, chicos Avanza, avanza Quédate Dios Vale Vamos Vamos Va, 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 chicos Lo creemos Va, 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 va Yo no me la quiero jugar, eh Yo no me la quiero jugar para nada, hermanos Para nada Eh, chicos Un minutillo veinte Nadie se la juega por el momento La gente va avanzando Uy, no me gusta que la gente se vaya acumulando en el mismo sitio Porque se puede haber Derecha, dice Madre mía, pues juegatela tú Izquierda o derecha Madre mía Nadie se la va a jugar Nadie se la va a jugar, chicos Verás tú Ojo No me la quiero jugar Yo lo digo en serio No me la quiero jugar para nada Vale, derecha, chicos Es verdad Eh Vale Vale Va, va, va Ya estamos llegando, chicos 50 segundos Sí se puede Ojo Izquierda Pero ¿Qué hace? Vale Vale, vale, vale Chicos Uy, 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 uy Quedamos cinco, chicos Quedamos cinco Ojo Vale, no era esa La ha palmado Se la ha jugado Muchas gracias por dar tu vida por el mapa Uf, tío Si esa persona casi se la pega Eh, chicos Veinte Veinticinco segundos Por favor Que alguien se la juegue, hermanos Yo no me la voy a jugar realmente Yo no me la voy a jugar, chicos Left Yo no me la quiero jugar, hermanitos Bueno, si tanto derecha Pues júgate la tuyo No No me la puedo creer, chicos Me la quería jugar ya por tiempo O sea Es que nadie va a llegar, eh Bueno, me han llegado Y de suerte O sea, que su... Se la han pegado los dos Sabiendo el camino correcto Que ha ganado uno Hoy, chicos Lo que acaba de pasar es surrealista O sea Lo que acaba de pasar es surrealista Que ha ganado uno Y los dos que quedaban Sabiendo el camino correcto La han terminado palmando O sea No es que yo tenga mala suerte Sino que en general La gente ha tenido mala suerte El día de hoy Una total locura Pero Esta es la fiesta de la locura, chicos De verdad lo digo La fiesta de la locura Por completo O sea Alucinante, chicos Alucinante Así que nada Vamos a revisar rápidamente No sé A ver si me puedo tomar una fotillo Que si me tomo una foto Sale con el verificado Qué guapo Una fotillo así Con el globo de fondo Qué chula la foto Me gusta Me gusta la fotillo, chicos Vamos a guardar por aquí la fotillo Ahí está Se ha guardado la foto Perfecto Me gusta, chicos Me gusta A ver si lo doy compartir Me imagino que sale en las redes sociales Y eso, ¿no? Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo Y aquí, pues Tenemos también una sección de efectos Y tal Curioso Quería averiguar esa Esa opción Chicos, quería verificar Si cuando me tomo una foto Amplitude Sale con el verificado Pero sí Así que nada, chicos Espero que les haya Encantado un montón el episodio Recordad suscribiros Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao 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 Gracias.